Gente Lluviendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles Que tú no querías que gusten tu colchón Bañado en sudor, sudor Eh, chipirón, todos los días sale sol, chipirón Todos los días sale sol, chipirón Todos los días sale sol Eh, somos cinco sí o sí, ¿verdad? Y luego, más tarde, se viene el cangrejo No, si no, pues en el link Que si ya le he puesto Está en general No, está en Among Us En Among Us, pues en Among Us Ay, no Oye, ¿quién está como que sorbiendo o haciendo esos ruiditos? Soy yo Cangrejo, en el chat de Among Us, el último Pone, hoy a las 22 y media Debajo de tonto apoyas F1 Es el mejor chat que existe, eh No lo niego Habrá un momento que pondría a Among Us al lado de general Solo para que sea más sencillo verlo Porque como todo el mundo ve general Ya Acabarás viendo por inercia Among Us ¿Sabes? Sí ¿Quién falta por meterse? Ariel Ariel Ahora wey Pero ahora de ahora o de ahora de ya veremos Nico, ¿no vienes? Se me está abriendo Ok No Está cargando Ostras, qué orgullo El ventilador y no pienso quitarlo No, no, no Con el calor que hace, eso es un suicidio Oye, metele más velocidad, Piccolo, por favor Ponlo como estaba ayer En esto, tu traje Ya tengo ¿Qué pasa con mi traje? ¿Cómo te consigue? ¿Ese te lo dan gratis? ¿Dónde? A mí no me lo han dado, eh Ah, pues a lo mejor yo es por tener lo del Game Pass lo tengo Es por el Game Pass Soy el jefe No, no sé Esto, no, no es por el Game Pass ¿Y por qué es? Es en lo del cubo Se desbloqueaba con el cubo anterior al Kear ¿Cuál? Mira, esposito Se va cambiando el cubo, eh No, esto es de alegría Esto es de regalo de lo del jefe de Halo No, mentira Si no lo tenemos ninguno Bueno, dale ¿Sabes? Vamos a darle ¿Solo tieneis vosotros dos? Y yo no juego desde el Game Pass Él eso tiene razón Mejor lo tiene vinculado Yo qué sé, no tengo puta idea No sé ¿Qué le haces? Es lo que iba a hacer ¡Cáete! ¡Cáete! Bueno, eso es de cerco Vale Ahora Por favor Mientras no sea doctor Estoy hasta los cojones ya de ser doctor Bueno, vamos a ir a combler Por aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Cuántas hojas hay? Pero ¡Empezamos! Ahí va a ir sumada de la electricidad ahora mismo La verdad No os voy a mentir Todos los días Porque yo Vale, ya está muerto Ariel Vamos a buscar el cuerpo ahora Y ya está Vale, ¿Quién me ha matado el cangrejo? Mi descarga de One Piece Me la cortasteis ¿Quién me ha matado el cangrejo? Por favor ¿Dónde estaba? Yo te he visto Tú y yo estamos en navegación Blair Te he visto He ido a descargar One Piece Y me la he cortado Ya, ¿eh? Qué malas personas ¿Quién más estaba en navegación? Blair y yo Yo acabo de llegar Vi algo Pero Está bueno Sentí algo Pero no pude verlo Sí En navegación no estaba Porque no te he visto No puedo verlo Yo cuando no pago las luces He visto una silueta blanca Pasar por el lado Y yo digo Yo Sigo yo Que Estábamos tú y yo en navegación Que sé que te habías ido tu payaso Por lo cual ¿Y tú dónde te has encontrado? Iván Iván Está silenciado Iván Iván Me dio ahora hablando Iván Iván Está un chordecido Ya verás Iván Está silenciado La ventable La ventable La ventable La ventable ¿Dónde estaba? Estaba la electricidad Clarísimamente Es que ¿Quién pasó a electricidad? Yo cuando he visto la luz Dijo Va a ir el Es que yo cuando he visto La luz Le he dicho A electricidad va a ir su madre Porque yo no Yo estaba en garaje He hecho los cables Y he vuelto a mi estación Sí pero Una cosa Yo he querido ir a la electricidad Y he visto ahí el fiebre de Arian Sí Yo te digo Cuando he acabado de hacer una misión He dicho Voy a ver si ha muerto alguien Y he visto cada vez a Arian Y digo Aria Ya han matado a Arian Vamos a buscarlo Porque yo no voy a ir a la electricidad Yo iba a irme a la escra de One Piece Y iba a ver los hilos vitales de la gente Porque soy científico Yo también Yo también Yo estoy a estos cojones Ser científico Somos los dos científicos El ciego está muy callado El ciego científico Joder Puto ciego de mierda Y la Junco no habla No La Junco está cenando Ah que aproveche Ah que aproveche Que aproveche Que aproveche Que aproveche Esa gente callada Estabas cenando cangrejo No No me gusta el cangrejo La verdad Buah Dice que no Por eso lo mataste Yo voy a omitir Sinceramente Me gustan los gatos Uuuu Pero Neko no está Pero eso Y yo Me abstengo Un momento Que alguien le ha dado A ver A ver A ver A ver A ver Muchas gracias Aircall por darle a seguir Hola buenas Yo soy de Que soy Unos asesinos Lo que toca Me ha pillado bebiendo Asesino Me voy a mutear solo Yo voy a ensordecerme Como toca Que es ensordecerse Ensordeseros Vale Ya tengo otra vez El directo puesto Un momentito Oye ¿Seguimos así? Venga Vamos a hacer el esfuerzo Eso no me apetece Para nada Y la electricidad Yo solo Pero bueno Aquí se ha confirmado Que había un fiambre Vale Oxígeno puesto Vamos a ir a gestión De datos Muy quieto está Nada pues Aquí estamos Jugando un poquito Y haciendo El directo del día Que toca ya Que ya va tocando Ahí un poco El directo del día No sé Donde eres Sí Aquí todo bien La verdad Hijos Puto Reactor De mierda No sé Si eres de la Tampo Supongo que O sea Por la tarde Pero Y si eres de España Pues ahora es que son Casi las 11 De la noche Ay que alegría Lo han hecho Calvoroto Otro perrito Piloto Bo 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 Perfecto A ver el numerito este 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 El código Maestro Vale Vale Y vale Sigamos todos vivos Es decir El asesino Pues Ahora ¿Dónde habremos? Ahora Pregunto Cuando acabemos Vale Vale Lo acabáis de ver ¿Verdad? Lo acabáis de ver ¿Verdad? Blair Blair asesina Blair asesina Blair asesina Blair asesina Blair asesina Blair asesina Te he visto estar Siendo piccolo Para luego Para luego Que se te fuera Y ser Blair O si no Me he confundido De Rosa y de la Junco Pensé que el personaje era Rosa A mí me ha visto Como 20.000 veces Pero 20.000 veces En el electricidad Me ha visto ahora Que ha entrado Y se ha En plan Yo estaba Ha entrado Salido Y me ha montado Yo hace Yo hace Nada Yo hace Nada mejor Que he cruzado Con el Salir Con el de blanco Con el de blanco Soy yo Que me he cruzado Con uno Que se había convertido Que es cambiaformas En piccolo Y se le ha ido Cambiaformas Cuando estaba yo por ahí Y he visto Que se convertía En un personaje Rosa O es Blair O es la Junco Uno de dos Porque era piccolo Y piccolo está muerto Pero perdón Pero dónde la has visto En cafetería Habla Blair Perdóname Yo he visto Al asesino Vale Que está en cafetería Y se ha tirado para abajo Yo he visto El cadáver Estaba en Administración Haciendo la descarga De One Piece Para ser más exacta Pero cariño En plan Si se ha cruzado Él contigo En cafetería Y luego te has ido Tú para abajo Y he dicho Que asesino Se ha ido para abajo Blair Blair Yo no he entrado De una administración Pues he visto A un blanco Salir de una administración No No Blair 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 Lo siento mucho Pero Yo te voy a votar Porque mis sospechas Llevan a que eres tú Con todo mi cariño Con todo mi cariño Blair Blair Con todo mi cariño Y con todo mi amor Por ti Pero O eres Junko O eres tú O eres Junko Porque yo La gente de Héctor Puede saber Porque sabe Que soy yo Pero lo he dicho Yo lo siento mucho Pero es que he visto Alguien rusa No, no ayuda A gente de Héctor Pero es que Cabrón Pero es que también Es Junko Pero es que también El blanco ahora puede estar Tocando la pera En fin Es Junko Pero configurar esto Bien cabrón Es configurarlo bien Butearos Porque tengo cero reuniones Y no he hecho ninguna Es la Junco O si no Yo me fumo un porro muy gordo Es decir Una de dos Una de dos Una de dos Ay, aún tengo la tarjeta Qué puto asco Perdón Pues No he dicho que era rusa Es que No me he fijado muy bien De qué rusa era Le pido perdón Blair Buggy Eres lo suficientemente tonto Como que estaba acompañándote Estabais haciendo cable Los dos juntos Prácticamente Se ha acercado En nada Ha reportado mi cuerpo Y lo primero que has dicho Ha sido doble Es que No, no Pero ¿Sabes por qué? Porque he visto un rusa bajar Y cuando he bajado ya Para confirmar He visto Blair Abajo It's me Fucking Junko En Oshiba ¿Sabes? Piccolo Dale para entrar en partida Por favor Jamás Me estoy retando A que me una Sí Por cierto Uno del chat Uno del chat Me ha preguntado Si se podían unir Y por cierto Adri Únete No, no la tiene Por cierto No sé si estaba viendo En el directo En el chat Que uno del chat Te ha dicho Que si se puede unir I know Lo he visto ¿Le pasó el enlace Del discord? No ¿O me muevo Y que entre? ¿Cuántas tareas? Decidme ¿Cuántas tareas? Tampoco te flipes Tareas es a tope ¿Pero de cuáles? De todas Únete No, de todas No, por favor Aquí tienes el código Es a tope de todas No, no es necesario Es como lo hicimos ayer Y ayer se jugó así Y por favor Los votos que sean anónimos De todas De todas Por favor Los votos anónimos Pero que conste en acta No entiendo por qué Cusup Me ha votado Cusup Quiero hacer a gente Sin que me juzguen Por favor ¿Por qué me has votado? O sea Estaba aturado Todo el rato Blair Me he puesto nervioso Lo siento mucho Lo más importante Yo le he puesto Votaciones anónimas Y se ha desmantado sola Pero sinceramente Te voy a ser sincero ¿Vale? Te voy a ser sincero Que le ha votado Otro rosa Y te voy a ser sincero Yo lo he dicho Si no eras tú rosa Era el otro rosa Te pido perdón Blair Te pido perdón Pero es que yo lo he dicho Que yo no soy Eh Neko Me dice que le pase Discortudecio Ya que es tuya ahora Si no se la vuelvo Perdón chicos ¿Sabes? Gente sabe Es que no te... Adri, Adri, Adri Adri Sí, sí Se dispara Tareas largas a tope Tareas largas a tope Tareas cortas a tope Está a tope ya Me cago en todos Mis cojones No puedo poner más No puedo poner más Le he puesto todo a tope Tareas largas hay cuatro Tareas largas hay cuatro Y tareas cortas hay seis No hay más Te las estoy dando Escúchame Lo de probabilidades Tienes que ponerlo a tope No quiero ponerlo a tope Yo si bajáramos científico Por favor Que me da... Que me da mucho coñazo El científico la verdad Que me toca siempre ¿Qué es eso? Que haya menos probabilidad De que a lo mejor Seas simplemente un tipo Antes sin nada No, no, no Si te lo van antes sin nada No, eso sí que no Chicos Me está diciendo un chico En Instagram Que se puede unir ¿Le mando Discord? No Sí, claro Y es que entonces No podemos hablar De esto de que Que entre y se le Se le saca afuera Es decir Luego ¿Eh? Vale ¿Y quién se fue? Yo estoy aquí No, hasta se ve la partida ¿Te has salido? Ah, sí Un momento Ah, vale 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 O si no O si no Neko Si quieres Nos vamos a mi Discord Que es de mi canal Y lo hacemos ahí Soy Rodri Gracias por darle a seguir ¿Sabes? A ver Pues decirme para mirar Yo creo que Mejor apoyo En la moción De Ernesto No puedo poner más No me deja O sea Le estoy dando ¿Cómo lo ves Neko? Mira, hacer lo que es de la gana Si yo me he metido Para hacer más ¿Dónde seríamos 8? Pongo dos impostores Se acabarían en 2, 3, rondas Seríamos 9 Falta una persona Por unirse Seríamos 8 Si se va a unir Kyun Y la otra persona Son 8 Y no la ha preguntado Alguien de Sí Por eso Le paso el Discord Y ya está Es que Que sí Vale, vale Ahora te lo paso Y crear Ahora como si Aquí A tu Discord Este tiene 30 minutos Y solo 5 usos Este Que pasó el enlace ¿Vale? Ahora te metes Estamos en el general Cuando te metas Te pongo el rol de Padawan Que es mi rol Y ya está Es que va muy lento Es que la velocidad Es clave Es más directivo yendo rápido Que lento La verdad El problema es que En el móvil Se controla peor A mí me va más Como el puto culo Si estuvieras jugando Con un joystick Que para mí Es enano Y lo tengo en grande Pues qué quieres Que te diga Porque mi dedo es más grande ¿Purro? No Es tu imaginación Mi dedo es más grande Sí, sí Métete en la llama Métete Y tímido Yo quiero esto De tímido ¿Dónde se consigue? Entonces te digo El control es un pedazo de mierda Y al menos voy Despacio Y ya me va mal ¿Qué es? ¿En la tienda? Yo lo de luego Sí que te digo Que lo consigue Lo que es la tienda Pues parte Lo otro Es que recuerdo De que me saliera Algo de un regalo O algo De que lo dejaron Soy Rodri Si te puedes unir Sí, únete Y ya está Somos más Mejor Buenas Cuando esté en el PC La velocidad que tú pones Me irá de puta madre Con el teclado Porque con el teclado El control de puta madre Oigan ¿El chat es libre o rápido? Libre 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 Ok, ok Voy a entender Y Europa Iván ¿Por qué te ha salido? Porque quiero El polvo Intimido Ah, vale Que estás Ubu ¿No? Correcto Por cierto No sé si habéis visto Las recompensas Del canal Yo podría ponerme Lo que me quitaría La clave Yo no sería ciego Sería un ciego 5.000 puntos Iván te dice Ubu 25.000 puntos Para cualquier juego De Paradox 50.000 puntos Me quito la camiseta O sea Andevas con 99.999 Y 100.000 millones Una paella Mira Eso es para la gente De verdad La gente que apoya De verdad ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Que no es Manu Iván me ha dicho Ubu Iván Te lo dije Re No, no Iván tiene que decirle Ubu Iván ¿Y quién falta? Y André La amiga de El amigo Que un falto Que un falto Que un falto De Ypro Sí, la ha canjeado Iván Tienes que decirle Ubu La amiga de Blenky O amigo Falta o no Porque está adentro Dale, dale, dale Dale Que si no vamos a perder La sala Lo que toca Que espabilen Es que si no vamos a perder La sala Más que nada Que impaciente Güey Vale A ensordecerse Gente Asesino Por favor Mientras no sea científico Me da igual Ingeniero Voy a pedir Que quede este Puto rol de mierda Es que solo toca este No, no, no Yo ya voy a meter Una queja formal Que no quiero ser Más científico Que no me gusta Mi trabajo Y a la primera Gente Pa' que aprendan El oro en proyectos A la primera El ciego va por ahí Dando tumbos Uy Miedo me da el rosa Vale, a ver ¿Ha matado a alguien ya? No Todo el mundo sigue con vida Vale, bien Tu, 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 tu Perfecto Te amo pa' arriba El negro, negro O negro, marrón Siempre son los asesinos A Dios Uy Todo completo Vaya Mamá Me cago Ah, bueno Al menos he completado La misión Pero me cago En ti, blair Esta me la tiene Es que Me ha matado Porque me la tiene guardada De antes Segurísimo Segurísimo Que me la tiene guardada De antes Y me ha matado Por ello Es que Es que estoy segurísimo Que me ha matado Porque me la tiene guardada De antes Y luego No voy mucho al baño Pero Es que Me vivo Creo que Ahí ya me han reportado Vamos a escucharles Por lo menos Déjame hacer una gasolina Porque le he avisado Y se me había caído Discord Y no podía hablar Ni sabía que estaba pasando Bueno, lo importante El cadáver Bueno, puedo creer Nico Iba detrás de mí Creo que es casi Hostia A ver Se me ha encontrado Hace nada ¿Quién ha visto algo? Estamos Los dos De buggy En la administración Yo no sé quién es Yo voy a nunca Yo tampoco Sé quién es Sinceramente Yo me he encontrado A cangrejo En reactor Antes Yo nada más He visto A Zane No sé cómo se diría A bien que me la tenemos A bajar Hacia electricidad Mientras yo estaba Haciendo misiones Por donde están Las cámaras Sí, a ti te he visto A Airbus Te he visto Sí, sí Y también He visto A Kuzuki En electricidad Un rato Haciendo En electricidad Y no me ha matado No sé si es Sí, sí No, no Es que se me olvida Quitarla Ese es el problema Ya llevo un par de días Queriendo quitarla Pero se me ha olvidado Quitarla La verdad Ahora cuando Terminen estos Bueno Vivos a callar Ahora nos toca A ver Que ya me faltan Pocas misiones Ensordeceros Ensordeceros Que vamos a hablar De cosas Qué perro Aunque estamos seguros Que no fue un Cambiaformas Segurísimo Sí, ¿no? Porque Segurísimo Que sea la misma persona Confirmamos Eh, hola Tía Hola Eh A ver A ver A ver Al parecer No iba a venir Eh Estaba haciendo lo de la tarjeta Y no sé si será el Cambiaformas o no sé qué Pero el de azul Estaba al lado del cadáver Luego ha vuelto a entrar Administración Eh, no lo sé Que yo no he estado En la administración Yo he estado a la derecha Del todo Haciendo lo de los meteoros Tú eres el azul Pues sí, yo soy el azul Pues o es el Cambiaformas O eres tú Debe ser el Cambiaformas Porque yo estaba En la derecha arriba Alguien puede Alguien lo pensaba Es decir, Saint Band No piensa a la hora de Votar Se ha puesto a uno Y les vota Porque pasó la tarjeta Y me he pirado después Que había Ah, sí, estoy mutado Me siento yo ¿Cómo se llama? Descargando Porque así puede hablar Con vosotros No sé En la tarjeta Ahí más o menos Descargando No sé cómo se llama Creo que había tres Y me he pirado Digo, va Sí, se ha pirado Si estaba dentro La señora Yo no sé por qué Pero yo estoy Un poco de Kuzuki Y de Blyerki Porque A ver A ver A ver A ver Escuchen Habría Que quitarse De en medio Alda Azul Yo no sé Yo no he dicho Que se ha encontrado Al azul Que ha matado Yo estaba dentro De administración Con el azul Y el muerto Y justamente Ha pasado He acabado de pasar La tarjeta Y he visto Alda Azul Supuestamente Al lado del cadáver Ha vuelto a entrar dentro Y yo he salido Y lo he reportado Entonces O es el azul O no es el azul Pero por Por quitarnos De todas Habría que Si quieres Vamos a lo compruebas Yo estoy haciendo La de Meteoro Sabes La de la derecha La que se puede Comprobar Es que Ariel vota Porque sí Es decir Ese es el problema Que ha perdido Vale Pero si no eres Había que quitarte De sospecha Porque Ahora hablan los muertos A callar Todos vivos En su orden Ahora hablan los muertos Que perro La hora De los muertos Si si eh A mi es que me tenía ganas El asesino El anterior Ah no Si tú estás muerto También Si tú estás muerto Le puedes hablar Escúchame una cosa Yo me pedía A meter Yo era Un carajo Me acabo de buguear Que flipas Y mientras hacía una misión Se me ha ido El personaje del mapa Flipas O sea Se me ha ido A la izquierda Del todo Al igual Diego ¿Sabes? Bu 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 ¿Dónde coño estoy? Bu 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 Pues si algún día llegaré Bu 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 No voy a llegar Piccolo se nos ha perdido No Que Pasó A mí me gustaba ¿Vale? Vamos Que A que a mí me tenía ganas La señora Iván Iván Me pinta Dime Iván Me salió del mapa Ojo He vuelto Este no lo protejo Yo este no lo abierto Es que me lo veía Quien me lo mataba Al señor No lo ha visto Vení Piccolo tú no te lo viste venir ¿Verdad? Te protegía Te protegía La protegí Creo que todos protegimos aquí una Sí Sí Por cierto Aquí no entiende el descuento Y Ariel ¿Dónde está? A que alguien vaya a protegerlo Encúchale Ernesto Aquí hay gente que no está mutada Ni silenciada Sí bueno da igual que se fastiden Aquí se dice una norma Que no lo cumplen Es un problema Otra vez La idea es que sea el sorde esta 25 segundos Y si alguien puede proteger Que proteja Vamos Vamos A chuparla Ariel ¿Qué va a hacer? Vete 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 Yo 10 segundos 10 segundos 10 segundos No Ah Blair me tenías ganas ¿No? Dios mío Dios mío Lo he dicho Quién era He dicho Quién era Blair ¿Me tenías ganas ¿No? Que has sido el primero Yo solo digo Yo solo digo una cosa Adri pon dos asesinos Sí por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba en FK? Ya pensaba Ya pensaba tan mal El Ay que estaba en FK No he visto nada Pero es que Es que Es que de repente Es que no he visto nada No sé Que estaba en FK Una cosa Cuando estaba FK me mató a mí ¿Cuál es el código? Madre mía Está en el En el canal de Among Us Que es que como está en directo No lo podemos decir en el canal Pero es que Es que estaba en FK Se me ha caído el disco Aquí me ha matado Y luego de repente Dice Yo estaba No sé dónde Es que es una broma 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 Y Rodri también ¿Qué sabe quién es? 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 Le he añadido Yo creo que me han protegido dos veces Ya está Qué bonito Yo una y no sé quién fue la otra Yo he protegido una vez Al Q Claro, claro Porque yo me estaba dando cuenta Que él quería matar Entonces se protegí ¿Cómo? ¿Ya somos diez? ¿Somos diez? ¿Uf? Sí, somos diez Para delante, ¿no? A ver ¿Quién es? Doy botones Hola, Rodri Doy botones No No Ensordecidos No muteados Por favor Ensordecidos Hagamos un poco Asesino ¿Quién no se ha científico? No es la mejor dupla que pueda haber Pero No está mal No está mal No está mal Vamos a hacer misiones Trato 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 qué pasa qué pasó qué pasó donde la descarga de one piece otra vez me ha encontrado del azul en la zona de meteoritos el ciego yo y ariel estábamos juntos una misión de éstas de la de romper ariel porque votas ya que has votado oye una cosa abstención o qué porque sinceramente con un muerto solo no habéis cortado cuando estaba yo al cien por cien oye oye y esto bueno ensordecidos ahora el muerto puede agarrar la solución bueno vamos a seguir con el trabajo la tarjetita sí la he hecho la primera perfecto gente la tarjetita sí para estar a estar a estar a donde yo lo estaba buscando porque se científica lo estaba viendo he visto el cadáver de ariel en electricidad aunque no lo pueda verse científico electricidad llega administración de la trampilla no es porque es porque he visto a airco de la trampilla de la trampilla no es porque era por si llegaba la trampilla si no llegaba nada se nos fue uno está muerto se nos fue un grande yo creo que es la cuya quiero decir una cosa yo he visto que un bajaba por abajo del pasillo de donde está el garaje pues bajaba por ese pasillo que yo venía de ahí como yo he estado en cafetería y venía de la derecha yo sinceramente lo voy a decir no no me fío del ciego porque dice que nunca ve nada es que el ciego ve más de lo que creéis eh esto ya pasó ayer eh que el ciego ve más de lo que cree puedo hablar habla 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 no si es cierto estaba en mi estación que yo estaba allí en mi estación con esta gente estoy en mi estación me han cerrado la puerta en la puta cara y yo te digo soy un puto científico que iba a comprobar donde estaba la gente para buscar cadáver no me fío de Kusuki y de Sambugi lo siento Kusuki no me fío de ti pero nada es el único el que no he estado con él yo me fío de él porque sé que estaba junto a nosotros no él no era era yo el que estaba con vosotros yo también estaba con vosotros en mi estación eh yo no era buena pero para que si voy a ponerle esto yo he tenido que dar esto le dio que a tierra pero ¿porque a él? me he confundido pensando que eras tú jajajajaja voces voces No tengo aquí esta. ¿Quién está? Creo que es el ciego. Creo que es el ciego. ¿Crees que es el ciego? El ciego me vino como para matarme y dio que era como el cooldown o algo así y se fue. ¡Habla, Blair! ¡Esperate! ¡Habla, Blair! En la puta palanca y se ha caído y se ha caído toda la basura. ¿Tú crees que me da tiempo a matar algo? ¿Queréis que os llegaba a encontrar? Pero que estabas fingiendo la tarea de la gasolina. La gasolina es muy... Esto se hace rápido y te duraste como 10 segundos. Man, acababa... No me ha dado tiempo a hacerlo. Bueno, eh... Son como 3 segundos. Está durando como 5, 10 o 7. Pero yo sigo desde el móvil. ¿Quieres dejar de contar? Juega desde el móvil las cosas como son. Y mirar... Que hable, Blair, Blair. Blair, habla. O sea, soy yo la que se ha encontrado el cadáver, por favor. Sí, por favor, Blair. Es verdad, es verdad, Blair. Habla, Blair. Estaba abajo derecha. Donde hacer lo de comunicación y todo. Ah, bueno. En escudos, era. ¿En escudos? Y justo me he encontrado yo, porque yo estaba haciendo meteoritos. Sí. Y miraron los signos vitales. Lo he visto que él no estaba muerto y me he puesto a buscarlo. Digo, es que sé que está en este pasillo. O sea, era obvio que va a estar en ese pasillo, pero no sabía exactamente dónde. Tú y no te has cruzado con nadie ni nada. No te he encontrado con nadie. Uf, joder. Yo estaba con meteoritos. Es que el impetero es bueno. Así que... O venía de Vegas. De la mafia, no sé dónde venía. Pero venía de la mafia. O los cantaritos. Yo tengo que elegir esas cosas del CEO, sinceramente. Bueno, pues, mátame. ¿Mátame? No va a servir de nada. Vas a perder este pulpo. Yo te digo, no me da tiempo de nada. Que estés... Que estés... Que estés media hora en una tarea que se hace en tres segundos. Madre, estoy jugando en el puto móvil. ¿A qué no has brotado, Aircall? Yo también. Aircall, ¿a qué no has brotado? Yo también. Estoy yendo acá lento a posta, porque estoy rodeando. ¿No te das cuenta? Pero yo, ¿por qué? En plan que argumento. ¿Rolearme? ¿Para qué vas a rodear yendo a posta? ¿Por qué es ciego? Es ciego. Yo no me fío de aquí. ¿Qué rodear ni? ¿Qué rodear ni? ¿Pero por qué no te fías de mí? Eso. Si no te gusta como un juego, no juegues, simplemente. Es que no te viste, por eso mismo. ¡Vamos, Qun! ¡Vamos! Así me gusta la gente. Lo que toca. Vamos, Qun. Cuando no... Cuando nos hemos hecho la doble kill en la gente, esto, que nos hemos pirado, vamos a hacer un cojo. ¿Yo? ¿Eres un cerdo? Yo con Neco hice un trato de no matarlo. Yo con Neco hice un trato y he cumplido. Lo que estamos habiendo es gente que acusa por acusar. Uf. La de asesinos. ¿Por qué hay en Neco más tarde en una tareja que no tiene sentido cuando estoy roleando? El problema es acusar sin algo. Él te va a saber que estás roleando, Pico. Cálmate un poco, ¿no? No, no, que si lo estoy diciendo y no lo entiendo. La persona que antes ha dicho que el impostor es bueno, sí soy. Esa doble kill en electricidad ha sido de piquísima, ¿eh? Son buenos porque nadie sabía quién era. Esa doble kill en electricidad ha sido de lo mejorcito que he visto, ¿eh? La joyita, joyita. Ya ves. La que nos hemos sacado ahí. Ya se lo ves, ahí no la he visto y no puedo opinar. Quiero rajar cuellos. No, no, pero es que ha sido en plan de... Es en plan de... Entramos en electricidad, mato yo a Ariel y... ¿Y quién era el otro? No lo sé. Bueno, en sobrecidio. Bueno, en sobrecidio. Sí, en sobrecidio. Venga, va, que me toque otra vez a asesinos. Dale, 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 dale. Vamos a hacer remisiones ya. Trato, sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 sí. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Sí, 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 sí. No es una cosa. Ariel es... O puede ser inocente. Porque me he quedado un momento de fake. Porque tengo que responder en WhatsApp. Y esta es la de mí. Así que no va a tomar. What the fuck. Estaba comiendo, wey. He de decir... Me he encontrado el calaver. Abajo a la derecha, donde se hace lo de la basura. Y he de decir que no hay información. Porque justamente a la persona que me he encontrado haciendo eso era Rodri, entre comillas. Así que era el cambio de formas. Lo cual no hay información. Bueno, siendo un muerto, omitimos, ¿no? Porque tampoco es... Exacto. Claro, claro. No hay que... Comite perros. Sinceramente esto es el típico... Típico. Un muerto, al principio, no se sabe nada. Omitir. Claro. A menos que yo lo haya visto. Claro, a menos que yo lo sé. Me he dado con la pared. También me he tropezado y me he dado otro golpe contra la mesa. Pero eso no quería decirlo. Es que encima ciego y sin luz. Iván, omite perro. Sí, por favor. ¿Por qué luz? Si no veo. Ah, es cierto. Si no veo. Que me da igual la luz. Bueno, ensolvorecemos. Madre mía. De la que me he librao. Quería matar a Piccolo. Siendo Ariel. A la próxima. A ver quién me transforma y quién me inculpo porque eso es la leche. Vamos a arreglar la luz. Vamos a ser buenos. No, no. Quería matar a Piccolo. Es que justamente estaba contigo. Y es en verdad. No quiero matar a Naiko porque tenemos el trato. Y a ver qué más. Ah, sí. Muchas gracias, Dylan, por darle a seguir. Aquí. ¿Vale? Y ahora toca este. A ver Estoy un poco callado Máquena porque Tampoco me la quiero jugar mucho Vamos a transformarnos en alguien Vaya ¿Dónde? A ver No lo he encontrado yo Pero he de decir que estaba en el aula médica Haciéndome el escáner y he visto Al Xperior salir de la alcantarilla ¿Dónde estaba el cadáver? El cadáver estaba en electricidad Acabo de bajar las luces De hecho yo cuando salí por el conducto Salí de electricidad porque habían bloqueado las puertas Y era como No me quiero quedar aquí Es cierto, sí, que yo justamente salgo y se cierran las puertas En eso tienes razón Eso es un dato inútil Yo tengo un dato inútil que aportar Y es que me he reunido con la reunión de la patata Que son Kuzuki y Cangrejo Que estaban ahí quietos A FK Y he dicho ¿Por qué no me quedo ahí hablando con ellos? Ya que están ahí de panas Porque yo no también Es que yo soy sordo Claro, claro ¿Qué estamos votando, gente? Yo no tengo piernas La culla Pero La yuna no sé cómo pronuncia el nombre en cámara Si no me ha matado Entonces no sé si Yo creo que sea ella Pero ¿qué estamos votando? Yo voté Skip Yo no sé quién es No he visto nada Vale, vale No, no Es que por un momento veo a todo el mundo votar Y no me entero de las cosas Y aquí pero porque no tiene Es que No hay pruebas Es que no hay pruebas Eso es el problema Iván se ha ido realmente Kuzuki Vota Ya estoy, ya estoy Ah, ha vuelto, ha vuelto, gente Oye ¿Qué ha sido los más respetuosos? Skip Iván ¿Quién me está votando? Ey, ¿quién me ha votado a mí? ¿Por qué me votas? Por lo de ayer Ah, vale Bueno, en suele hacerse El problema es que ya estamos llenos Ya somos 10 Como tal Vamos a ganar la confianza de Ex-Prior Vamos a irnos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Piccolo se ha matado a sí mismo Era en electricidad Sí, sí, electricidad, sí Y Piccolo se ha matado a sí mismo Una pregunta, una pregunta ¿Cuántos ingenieros pueden venir en la partida? No lo sé, siete máximo ¿Quién había en electricidad contigo, Val? Había gente en electricidad porque no le dejo con alguien No lo sé, yo sé que te has ido y he entrado yo Y de repente he visto que Pero que Piccolo se ha matado a sí mismo Ariel, te estoy diciendo Val no puede ser, el azul no puede ser Porque me lo he cruzado yo hace nada Yo tengo una cosa Que yo Quiero decir una cosa, dato importante Que puede ser muy importante esta partida He visto el numerito de Aircall 2002 En el nombre, en cámaras Han cerrado la puerta de cámaras Y esto con la trampilla se abría No, pero que yo estaba en cámara nada más Y esto con la trampilla se abría Pero que si yo estaba en cámara nada más Yo no me di cuenta de nada Yo nada más me quedé ahí porque yo ya terminé mis tareas Yo estaba en cámaras Tú estabas en cámaras Pero luego la parte ha cerrado Y esto con la trampilla se abría ¿A quién has votado, Vlad? A ver, pero que electricidad Y cámaras están conectadas Se pudo haber salido por ahí o entrado No sé, yo no he visto nada ¿Estabas tú ahí? Por fin, para mí No sé nada ¿Qué han votado? Yo escapeo Yo voy a escapear también Yo he estado en cámaras No cámaras Oh, Dios ¿Me van a votar a mí? Yo sé en cámaras Los puedo ayudar mucho Te ha escapado en cámaras Me mató a la señora Eh, si no, lo voy a hacer Si no, lo voy a hacer porque es que mata muy rápido, tío No da tiempo a hacer nada ¿Cómo voy de esta? ¿Cómo voy de esta? 7, 6, 5, 4, 3, 2 ¿Qué pasa? ¿Dónde? A ver, a ver Vamos a calmarnos un poquito Porque he estado en cámaras, ¿eh? Sí, ¿no? Yo esta vez me fui a electricidad Que tengo 3 tareas ahí Vamos a calmarnos que yo he estado en cámaras Así que... ¿Quieres el cámara? Que de la cara Que de la cara Venga, te doy la oportunidad Tiene la cara Da la cara Tiene la cara Iván Yo estaba Por abajo del palpesito Y he subido de arriba A través de todos los cables Güey, te estaba persiguiendo Y cuando te persigui había un cadáver ahí Yo creo que es el de rojo ¿Quién, quién? Es el de rojo ¿El de rojo? ¿Estás seguro? Estoy un noventa y pico por ciento seguro De que es el de rojo Ah, no eres... ¿Te creo o no te creo? Así no puedo así La psicología inversa es el, chicos Pero bueno Ernesto, ahí Ernesto Ariel, no había ningún cadáver Ya ves Eh... Yo no sé Yo la... La yuna La cuya No sé cómo se pronuncia La perdón ¿Cómo me has llamado? La qué? La yuna La yuna La yuna No sé cómo se pronuncia Yuna todavía te lo perdí Pero la qué? ¿La qué? La que una La yuna He dicho yuna Bueno, en suerte Madre mía, de la que me estoy librando De la que me estoy librando Vamos a electricidad Que aún tengo una misión Para ser ahí Bueno, vamos a electricidad Para quitar esto Eh... Pum, 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 pum dale dale ayer no jugué ni una dos seguidas dos quedados gente estamos llenos es que somos yo no ahora es que tú matas muy rápido es que somos 10 estamos llenos tengo yo una cosa si mata muy rápido no me da tiempo a cambiarme de forma y hacer las muertes pero que yo me cambio de forma que yo he matado que nadie me ha visto excepto al final el uno que me dio una cosa que no no es que he sido yo que me convirtió en ti con carrera y con estudios y yo te he visto ahí te digo una cosa es que he sido yo el que ha matado siendo tú he sido yo sabes decir a ver lo dicho es que somos 10 ya estamos ocupados del cupo de juegos que vamos a jugar y más que nada si alguno se va pues a lo mejor puedes entrar esto ya me trato ya te lo digo yo esto que es el juego me ama a que misión es eso me voy a ir a esta brun 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 vamos a convertirnos en el señor este ¿Qué ha pasado? Hostia, no lo he visto Escúchame algo ¿Cuántos ingenieros pueden ser en la partida? Siete, siete Es aleatorio Rodri pregunta que qué pasó Que eres uno de los ingenieros ¿Quién es ingeniero? Rodri dice que es uno Yo soy otro Mira, Rodri que pone Rodri Yo voy a decir una cosa Soy el ciego Y aunque me da igual los que seáis ingenieros Porque cualquier impostor Puede hacerse pasar por ingeniero Ahí tiene razón La verdad es que es así Me da igual quién entre en la cantarilla Esa información es estúpida Actualmente Una cosa, omitimos, ¿no? O omitimos, ¿no? O omitimos Bueno, murió uno No nadie va a hablar de eso Ya, pero A ver ¿Podéis leer los mensajes? ¿Podéis leer los mensajes? ¿Podéis leer los mensajes? ¿Podéis leer los mensajes? ¿Podéis leer una cosa? Eh, Rodri ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? ¿Le habéis los mensajes que están poniendo en la monja? Yo he leído lo de Rodri Que dice que pasó Que es uno de los ingenieros Si lo he leído Pero si es lo de menos Acabo de decir hacer nada Esquipea Gente, venga Yo esquipeé Ya está Es que es nervosa El cover está bien muerto Mute ese perro Si aún no lo ha dado a Rodri Rodri, esquipea ¿Has tocado otra vez? Bugi ¿Has tocado otra vez? ¿Has tocado otra vez? ¿Has tocado otra vez? Bugi, Bugi Sí, sí Sí, no Bugi Muteaos Bugi Bugi, son Bugi Bugi soft Bueno Vamos a seguir Ya está empezando a dudar de mí Esto no puede ser Yo voy a calmarme Voy a hacer Cositas calmaditas A este el ciego Hay que matarlo En algún momento Boom Ahora me ha salido ¿Qué has visto? Sí ¡Hostia! No he visto ¿Quién? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¡Hostia! Exprior Que he visto el cambio de formas Matara O sea, he visto alguna rosita Estando encima de algún rosita Que se ha matado a sí mismo Neko Neko Que se nos ha caído un cadáver Por detrás Que le he visto Al cadáver de Kim En el pasillo De la administración Estás de coña, ¿no? No, no, no He ido a reportarlo Estás diciendo Piccolo Estás diciendo Que los tres Hemos ido para arriba Y se nos ha muerto Un cadáver Detrás Yo ya he ido Para abajo Y de repente Me he girado Y digo ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué huele mal aquí? Porque no lo veo No lo veo El olor El olor de sangre Lo huelo bastante bien Entonces Yo he visto que se caía al suelo Pero de mala manera Fue una broma Ha sido muy buena esa Hay que decir Se nos ha caído un cadáver Se nos ha caído un ídolo Tengo por parte de mi información ¿Pero por qué me votan? Bueno Ensolecerse Bueno Yo en un momento Voy a inculpar siempre al mismo No os preocupéis Vale Ahora ya está Piccolo aquí Bueno, 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 bueno No, 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 no ¿Dónde? Cafetería Podría ser Hostia Oye, oye, oye Lo acabo de ver en las mesas Vale Y para arreglar el oxígeno Y Vi que lo estaba narrando Cuando salí Sí, te he visto yo Que te he reparado El de abajo Que he entrado Yo voy a hablar el de arriba Que es el que menos Que es el que menos Solís gente Y Entré Vi que ya había Bien reparándolo Y cuando salí Que vi que ya estaba Todo el tal Vi que luego estaba El cuerpo por ahí Además estaba Hasta encima del conductor Soy científico He visto que alguien Estaba muerto He comprobado En la administración Donde podían haber gente He visto que habían dos En la cafetería Entonces cuando se ha reportado El cuerpo He dado por hecho Que el cadáver estaba ahí No sé Simplemente lo sé por eso Yo he estado con alguien En cámaras No sé quién era Estaba allá abajo Estaba allá abajo Yo y un marrón No sé Yo y un negro A ver si tú Yo no me fío del exprío No sé por qué Demasiada incidencia Que estoy encontrando Tanto cadáver Yo no sé Y antes otro No hay una suerte Que te cagas O esta persona Cabe y los colecciona Te imaginas Como los derraminus De Visneco Como los coleccionas También tengo la teoría Que es el dúo dinámico De Aircall Con Zambugi Yo porque otra vez Ojalá nos tocará otra vez El mensajero Claro Te mensajero A ver ¿Quién? ¿Neko? Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo tampoco También te digo A lo mejor el neko Me sale el momento Sí Pero luego yo estoy Es neko Es neko Es peor como es Como es Bueno, suerte de Cersei Ahora vamos a ponernos serios Y vamos a empezar a matar Bueno, me voy a la cama Ya que no tengo Ninguna otra misión que hacer 6, 5, 4, 3, 2, 1 Gracias ¿Con后éams…? Las pruebas Los 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 A ver, yo no soy mucha gente ahora. Pero, perfecto. Tengo que matar... ¿Dónde? ¡En electricidad! Como metió el sueño de ir solo. Iba a hacer una de las misiones si no encontré la electricidad. Yo quiero decir una cosa. ¿Qué? A ti, Neko, te he visto ir por arriba y he visto al ciego de mierda en navegación. A mí me ha visto Neko por arriba derecha, eh, que nos hemos encontrado. A Ernesto no lo he visto por arriba derecha. Yo acabo de irme a administración solo para comprobar dónde podría estar el cadáver. Porque yo sé quién muere antes de cuando pasa. Sí. Soy un médico que veo la gente que muere. Ahí lo dejo. Ya. Tenemos que votar a alguien. A ti. Si mi duda... A Neko. Pa' callar que tú estás muerto. A Neko. A Neko. Pa' callar que tú estás muerto. La muerte no habla. La muerte, la muerte, la muerte. Este tío lo agujo. ¡Cállate! ¿Cómo habla, Eva, por favor? A ver. A ver, de asesinos queda uno. Tendría que matar a dos. Yo, yo, yo esquipeo. No, lo siento, Ernesto. Pero lo de ayer, te digo maría. ¿En serio? Tío, pero si fuiste tú el que me mató ayer. ¡Cállate! ¡Cállate! Nooo! Demasiado pronto, hijoputa. Bueno. Me tiene miedo. Cerdo, 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 cerdo asqueroso. Te he puto visto transformarte en Yvann. Te he puto visto transformarte en Iván Neko, una cosa, una cosa, una cosa Neko, llamo al trato que hicimos Anterior para votar a Iván Llamo al trato que hemos hecho para votar a Iván En esto te he visto Sí, sé, que no, no, que no Que no se puede negar Yo llamo al trato que hemos hecho a principio de partida Como las otras dos anteriores Te lo puedo mejorar ¿Cómo? No sé cuál es, te lo puedo mejorar, Neko Neko, desumiso a esclavo ¿En qué digamos esclavo? En toca, en toca Yo, si me has votado, Neko, ya no lo sé ¿Por qué tú ya has votado? Pero yo llamo al trato Yo lo siento, Ernesto, pero Es que Quería matar a Iván No, lo que quería hacer era convertir en Iván Matar a Iván y luego infundirme entre vosotros Oye, Bully, Bully Ha sido muy canto Tres veces seguidas, relato, en toque ¿No? Me trajo por tres veces seguidas en ti, eh Yo no tengo tres veces con Yo no he estado de obtenerse porque no me habéis dejado claro que habéis votado a Bully Si no lo hubiera hecho Es que ha sido muy cantoso lo último Gracias, Blair Claro, es que Asesino Bully Pero, Neko, yo tenía claro que era él Pero no tenía claro si ibais a votarle o no Pero no he tenido por si acaso Ah, si, si lo voy Me lo he pasado muy bien Bueno, gente, ya me voy Sí, sí, tres veces seguidas, eh Gracias por... Eh, Bully No, no, y nada Me de qué Dime Partidas, no, te echaste Pero al final te he disfrutado Sí, bastante Bonita, acá Bonita Salud y gracias Oye, Will, me mataste siendo yo, ¿no? Sí Es que me transformo dos veces antes siendo tú Y te he matado tres personas siendo tú Es decir, mi objetivo era culparte a ti todo el rato Pero luego te mato y ya está Somos ocho Somos ocho, pon uno Vale, me espero no ser yo, eh No os voy a mentir No, pon dos Quiero ser yo, quiero arrancar el juego Déjalo en dos Por cierto, Iván, que sepas, que sepas que no te he matado Y no te quiero matarte por honor También porque cantaría mucho Dime Es que te pilla electricidad Era, al primer que pilla electricidad le mato A ensordeserse Que no sea Menos mal Y que no sea científico, por favor Estoy científico estos cojones Vamos Ya, después de tantas partidas de emoción, la verdad Una tranquilica como tripulante viene muy bien, la verdad No os voy a mentir Sinceramente me ayuda a que no haya electricidad, no os voy a mentir Ah, vale Que es la misión No sé si iré Ay, mierda Es Rodri Si vienen de abajo es Rodri Uno No, no, lo digo Quiero decirte, quiero decirte una cosa Quiero decirte, es Rodri más que una sola razón Le he visto salir de alcantarillas Cuando Neko salía, que yo también he salido porque he visto salir de alcantarillas Pregunta de muerto Pregunta de muerto Hay uno o dos de pistoles Dos Vale Escúchenme algo Yo sé que Puy esta vez no es porque no sabía que se podía comprobar He estado con Puy esta vez una vez que me separé porque yo puedo ver vitales Vi que habían matado a Kusuki, creo que era así Y vi y dije, ah, debe estar en electricidad Me fue electricidad y creo que mataron justico cuando reporté al ciego Pero no sé quién es porque no Pero es que el ciego estaba abajo Que estaba el ciego con Rodri que habían bajado Y yo me había ido para arriba Y de repente veo a Rodri salir de alcantarillas de navegación Siendo que la alcantarilla de abajo Yo creo que puedo decir que no es el Skycord porque a él le he visto hace una misión Sí, sí Yo lo siento mucho, Rodri Que no me toca casi nunca Bueno, como a muchos Se van a arrepentir, dice Exacto, como a Bulli, como a Bulli que le toca tres veces seguidas Y hostia Se votó hasta el mismo Silencio Silencio En Sword Desert Ah, pues no Iván, no te preocupes, te vengaré Honor de Blanco Honor de Blanco Sinceramente yo Darien nunca me fío Digo, espérate, espérate Esto es timing Digo en el directo que sinceramente yo Darien nunca me fío Yo también nos quiero ¿Qué pasa esto? Blair Ojalá el karma te lo reviente Pongan un impotor Pongan un impotor Pongan un impotor Repórtame un cuerpo muerto Que lo has visto, repórtalo Yo le he matado No voy a dejar que se ha quedado pudiéndome Blair, ¿cómo te puedes sentir? A gusto habiendo matado a una persona inválida La pregunta es Aparte estudiando para eso Sí, sí, es que es fuerte me parece La verdad La verdad es ¿Cómo puedes dormir esta noche? Cuando has visto mi cuerpo y has pasado de él Una pregunta Iván ¿Tienes frío aún? Tengo frío Tienes frío Venga, viejo, no hubiera escuchado nada de la conversación ¿Qué? ¿Eso hace qué? A tu recuerdo Y digo, da, me voy ¿En qué te lo haces ahora? Bueno Has puesto uno, ¿no? Vale, menos mal Pongan un impotor Por favor, que no te toque a ti ¡Pongan un impotor perros! Mira, yo me gustaría no ser otra vez La verdad, sinceramente Ahora soy yo, ¿os imagináis? Nada, no Ingeniero, no quiero ser científico Me cago en su puta madre Madre, el puto rol este de mierda Que siempre toca este puto rol de mierda ¿En serio? ¿Ariel? Qué feo me parece Pues sale gente A hacer un gameplay de muerto Oye Y nos reporta ¿Queréis dejar tener las misiones, macho? Hostia, buñita Estoy tosiego Estoy tosiego No lo he visto Ya, ya, ya Ya te he visto pasar por mi cadáver Ya, ya Estaba viendo el mapa este Cuántas millones tenía ahí Lo pasé por encima, no lo vi Estaba dando asteroides Es que de repente Me quedo mirando el cadáver Y hacer Uy, y se ha dado el tío ¿Qué haces, tío? Sí, sí, es que Hostia, van a pensar que soy yo Hombre Uy Yo Yo Debo decir Yo debo decir Que me siento dar débil Me siento persona de abogado Abogado Por la coña de alcohol Por la coña Que nego no es Me meto en las alcantarillas Porque se me da bien No sé cómo se me da bien A adaptarme a las alcantarillas Yo también me he visto en el ingeniero Yo puedo meterme en las alcantarillas O mejor sí quieres Me siento Matt Murdock Gente Pues se va a decir Se ciego Y abogado ¿Cómo, cómo, cómo? Mira este botón Iván, tengo frío Ya va, que están hablando Eh Hostia Hostia Me he botado a mí mismo, gente Sí, sí, sí Bueno Piccolo Nos estamos tú y yo hablando A ver Vivos 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 Que aquí hablemos ahora de los muertos Piccolo Por favor Que coño He muerto porque me he botado a mí mismo Joder Pero Vivos callaros Vivos callaros Por favor En sobreceros Ah, ya me he botado El chico Por lo Piccolo Por favor Por favor Piccolo Porque me han botado dos ¿Por qué sí? Por adentro la alcantarilla Pero que mal Que es lo de mí Nuestro Estoy diciendo Es la mayor estupidez Ya, sinceramente Sabiendo que hay ingeniero Yo la primera No me la fío Oye Vale Vale Una cosa Están todos ensordecidos Ahora sí El puto perro de Ariel No sé No, no, no Te digo yo Que ha sido Ariel Que me ha pillado la primera Y me ha matado Hijo de puta ¿Cómo se han coordinado Para matar Para que votarme? Yo que sí No lo sé Pues aún no es Ariel Obviamente me ha votado A mí Segurísimo Ariel siempre vota Sin pensar Solo diría una cosa O sea, cangrejo Algo que decir Te he visto ya dos veces O sea, dos veces Te has quedado parado En un sitio Desmutearos todos Espérate Desilenciaros todos Ya estáis Desensordecidos Bueno, que Cangrejo Algo que decir Zampa O sea, te he visto Antes parado En donde oxígeno En plan En En donde la tarjeta Y todo Donde pones el numerito De oxígeno Para activarlo Porque estoy comiendo No hay misión Se anda por las luces Y luego te he visto Subir hacia arriba He bajado yo abajo Te encontró el calaver Estoy comiendo Iván Eres tú Es Zamba O sea He bajado yo hacia abajo Me he visto ¿Cómo que centro? ¿Centro? ¿Qué es Zamba? ¿Qué es el centro? ¿Centro de cabeza? Pregunta de muerto ¿Cuántos impostores hay? Uno, ¿no? Sí, uno Sí Yo insisto Neco Neco no es No es que Podría haberlo matado De repente Si no lo ha hecho Porque no lo sube Te estoy diciendo ¿Está contigo? ¿No te he visto? Por eso Eh, por cierto Tengo escáner Decírsela a Rodri Lo está escuchando Ah, vale Pero dejar hablar A la señorita Por fin Excepto que Zamba Te haya hecho lo mismo Que a Ercole De eso del cadáver Es el O dice Pobre hombre Lo van a votar Solo por estar comiendo Oye También digo No, que puede ser Puede ser ¿Puede ser Blaine? Por el hecho De que Está cursando 8 ¿Eh? ¿Puedo interpretar la voz de Rodri? Interpretala O sea He bajado hacia abajo Y me encontró el cadáver Y él le estaba subiendo Bueno, tú Blair Ya sabes que te ha votado Ariel ¿No? Es decir Yo lo he escribiado O sea Yo creo que Ariel No es bestia Te toca votar, Iván Solo quedas tú Yo no sé qué pensar Yo creo que es Ariel Pero porque he bajado abajo Me he encontrado el cadáver Y él le estaba subiendo De donde estaba el cadáver Y digo Uy Si no es él Lo siento Y me ha votado Me cago tu puto, Adri Iván Te he votado yo Hay que traer Me cago por favor No Es que Ariel Ariel puto Que me ha votado Me ha matado la primera Que ha podido ¿Eh? Señorita para O es muy rápida Porque acabamos con un impostor rápido O es muy rápida Porque no Porque dos impostores Nos matan rápido Ya Me he terminado media Oye ¿Probamos otro mapa? Sí, sí, sí Deberíamos Crear partida Ni un mapa Bueno Me gusta el gambling este Pon tu código No, otro código Es otro mapa Pásalo por general O invita Por favor Chat de among us Que a mí me inviten Por favor Ahí estás Ya te invito yo Pico No te preocupes Gracias, gracias Y me voy a cortar Ya he pasado por ahí El disco Ay, si estás escribiendo El discord Madre mía Me tengo que salir Que yo voy por teléfono No hay Por among us Ah, vale El señor de buggy man Oye, buggy Perdón, no he visto tu cuerpo No te preocupes Te he invitado A mandar una de amistad Aceptarla y te invito Yo sí que no vi la experiencia De votarme a mí mismo Y morirme Porque dos personas Me han votado sin motivo La verdad Eso fue muy gracioso Yo quería hacerme La tática de Iván Tenía frío Iván Oye, yo te he votado Sin querer Ernesto Tengo frío Yo también Yo tenía frío Antes, Iván Oiga Es que ¿En qué chat, eh? Eh Among Us Está en el chat Es que me ha sido Como te ha sido Dime Ay, sí Ahora te he invitado Si te he invitado De memoria Pero si te he invitado Neko Pensando que era yo Estas son las que te invito No, en verdad Sabía que era Ariel Porque lo he visto Hacer el cambio O sea, matar Yo lo he visto Matar en toda la cara Yo la cuestión Era tirar para adelante Y ya está ¿Sabes? Me has invitado ya Tiene la cara Dos veces Vale Espérate Mira, Rodri Lo que dice ¿Rodri? Pero Rodri no está En el chat ¿Rodri no está En el Discord? Sí, pero que dice Que ando en el hospital Yo he escuchado La chat de Amonga Te escucha mal Quizás están ando Por la chat de Amonga Eso no sabía Pues ahora lo sabes Por eso mismo Cuando yo muera Solamente Cuando yo muera Persigue a ese Que lleva una rosa Persíguela 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 Recogido Que no puedo estar En el cuarto Que no me puedo mover Ata Gente El primero que muera Que haga voz de Rodri Por la navegación Bueno, ya estamos los ocho Oye, ¿cómo será Cuando Rodri reporte Un cadáver? ¿Estamos los ocho? Sí ¿Cuál es? Que la polvo Lo más probable es que muera yo primero Así que yo hago voz de Rodri En la siguiente partida Let's go Silencio en ese perro Let's go Gere Vale Venga Ya Ay, espérate Si no pongo el juego No vais a ver nada La verdad Estabais viendo mi careto comer Mientras no sea científico Me da igual Voy a decir que quiten A un puto científico solo Hostia, que puta mierda de misión Bien, ¿no? Ah, hostia puta Es cierto que hay Hubo un momento Me he asustado ¿En serio? Hago yo voz de Rodri Ay, pobre bull Neko Neko ¿Por qué has salido corriendo De cada vez? ¿Cómo? Has pasado por delante Mía O sea Ya, porque estoy haciendo Lo de los cabros Ya, güey Ya no tienes Yo hago voz de Rodri Si Rodri habla Hablo yo O sea Adri Estaba en los cables A ver Estaba en la parte de cámara O sea Estaba a la izquierda A todo Yo No dentro de cámara Pero estaba afuera O sea Jodió Yo creo que has podido verlo Yo no Quiero decir Yo he hecho lo de juntar Los cables ¿Sabes? Y me estaba yendo A la otra parte Y me estaba yendo A la otra parte Porque a lo mejor Hay gente que tiene Cosas contra mí Soy ingeniero ¿Vale? Por eso me tengo Un momento por agujeros ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Kuzuki Soy ingeniero Tengo una carrera Y estudio Yo también soy ingeniero Votando a él Mentira, mentira, mentira Mentira Neko Neko Hasta que Hasta de momento Yo puedo Yo puedo dudar de ti ¿Vale? Pero No te voy a dudar del todo Porque puede pasar Que no lo hayas visto Realmente ¿Te acuerdas? Yo soy ingeniero Yo también votado No te voy a votar Yo también Yo voté Ski Si alguien te vota No soy yo Ya lo sabes Tengo que dice Dex Estudies Tengo que votar Fatia Dime Si me votáis Estás tirando A la mitad Seis Ayude Yo Ok Voy a quedar Ahora mismo Como aquí en medio De chillin Podemos ser ya Misionado Iván Yo estoy muerto Yo estoy contigo Yo te protejo Si alguien viene extraño Te protejo Yo te acompaño No hago misiones Y te acompaño Ya no tengo misiones La verdad Sabes Como muerto Hay una forma De evitar Que la gente Proteja Estás muerto Si Hay una forma Si quitas Si quitas Comunicación El fantasma De proteger No puede proteger Pues bueno Pero que buena partida Estás haciendo El impostor Llevo Tres Dos partidas No Tres seguidas Sin ser El impostor Y yo Yo llevo desde que Fuimos el dúo El dúo dinámico El dúo dinámico Pero no matabas A nadie Tú Pero si te lo he dicho Que tú Matabas demasiado rápido Oh claro Es que si no Hacen las tareas rápido Había perdido Por un momento El ratón Tío Sí tío Otra vez Ahora le he vuelto a recuperar Lo estoy perdiendo Recuperando Dos por tres Oh no La he cagado Hostia Repárate eso Oh no No se pensé Que nadie se me ha muerto ¿Alguien me puede decir Cómo se hace la mierda Esta de La temperatura Tienes que bajar Tienes que bajarla Tienes que bajarla A ver Los grados que te ponga Tienes que igualarlos Caballeros Y señores Es que decir Un dato interesante Adri Y bueno Blair Acaba de morir Así que Pero Adri no es ¿Cómo que no es? No le he visto Que hace ese No estaba en palabras Que estaba parado No sé qué estaba haciendo Yo quiero decir ¿Por qué? Pero decir Busquio me parece Lo de Blair que ha muerto Me parece muy feo Nada más Ayer Ayer Ahora mismo no Luego cuando Luego cuando acabes Rellenas ¿Sabes? No hay ningún Adri Dice Rodri Adri es piccolo O sea El ciego I am I am I am Adri Es que Dice Rodri Lo dice Rodri Ah vale Dice Rodri ¿Pospecho de Neko O Ariel? ¿De mí de qué? Perro Yo de Ariel Se acabo de preguntar Cómo se hace la mierda De esta De De Los grados También es verdad También es verdad Yo de Ariel Pero a vez de Rodri O sea Neko lo tengo un poco De Rodri Rodri ¿No ha visto nada? Como Como de costumbre Pobre Rodri Nunca ve nada Pero siempre ha sido dado Bueno A mutarse A mutarse chicos Bled Ya puedes hablar Me parece mucho Lo que me han hecho Ensoradeceros todos Por favor Qué feo Me mataron Oye Les he ensoradecido Yo a la gente Es decir Es que si no Buggi Qué feo Lo que me hicieron A mí también Sí, sí Me metió conmigo El man Y yo pensé He encontrado La forma De evitar Que los fantasmas Protejan a alguien Tira las comunicaciones No digas nada Que nos vas a hacer Tirar Tirar las comunicaciones Y los fantasmas No podrán proteger Es cierto No sabe Sí Pero bastante Malo Creo yo No ha matado a nadie Qué penita La verdad Es que me ha matado a mí Más cuando se ven a bajar Dos personas Yo no sé cómo no la Pero qué perro el Ariel ¿Por qué? Es el que me ha matado A mí también El Ariel El 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 rojo ¿Quién es Semba? El rojo Pues claro Es el que me ha matado A mí también ¿Ellos me escuchan? No, no Están ensordecidos Ok Qué perro Se me metió conmigo A la sala esta Que de La más chunga esta La que nunca nadie va Y yo dije Nada Este es tipo delante Este no me ha matado Apenas Se le ha quitado el cooldown Me ha rajado la cabeza Y se ha Convirt Se convirtió en En Neko Creo que fue ¿A qué hijoputa? Claro, claro, claro Yo dije Nada Este es el polante Hice yo mi misión Y cuando la termine Me arrojo el cuello Oye Está parado aquí Sin hacer nada Ven a donde se hace La misión esta De subir la temperatura Arriba a derecha ¿No? Sí, sí Arriba a derecha Un poquito Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Para allá Sí, es cierto Está ahí Está aquí Sin hacer nada Estoy protegiendo Yo estoy Ahí ahora Ahora se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Viene un mozo De la escuadra No se para Ariel Ariel Soledécete O muteate O te lo hago yo O ambas O ambas Yo le han soledecido Hay que Hay que Proteger Sí, sí Es un poco lento El samban Le hay silencio También Es que si no Se le va a escuchar Todo el rato Hostia, Rodri Hostia, Rodri La que le va a caer A Rodri Menos mal Que lo protegí Sí, ¿no? Yo no me he aprovechado Para proteger a Neko ¿Dónde está? Chao No Pero si lo he protegido Pero si lo he protegido No es Ariel ¿O sí? No, sí No, claro que es Samba Samba A ver Yo acabo de encontrar Un cadáver Y el que estaba al lado Era Iván Pero Iván no es ¿Cómo? 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 ¿Neko? Estaba tú al lado A lo mejor puede ser un cambiaformas Ojo Cambiaformas ahí seguro Hazme caso Puede ser Iván Yo ahora mismo tengo Sospechas Y tengo 100% La seguridad para acusar a Ariel Yo también El ciego El ciego se ha hecho antes El escáner O sea que no es Que ha hecho con Blade Pero como Blade ha muerto Pues no puedo defenderla Lo siento mucho Pero como está Iván Adri Adri sí puedo A ti Neko Ha preguntado la misión Y te creo Ariel está muy callado Y siempre que se asesino Está muy callado Así que Así que Ariel A dormir Con los peces A la lava Yo ahora mismo Me fui un rato Porque vino Muchos de escuadra Pues la vecina Consumió la música Ah claro Y también te comiste El cadáver Que el que no comiste antes ¿Verdad? Mira yo voy a Esquipear Y voy a dar El beneficio De la duda Ya has quedado quieto Es verdad No lo niego Pero lo que has movido Pero lo que has movido Que está haciendo Neko Chicos 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 Yo voy a skipear Y voy a dar El beneficio De la duda Es que creo que ha votado A Kuzuki Es que Esto ya Se olía Vamos chico Vamos Asesino 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 ¿Cómo que yo un hacker? Pues estaba el verde este Se me ha bugueado Siempre son los hackers así Invíteme Ahora te invito Ya no es la primera Oye Puyi Que te he tirado Que te Que te he dado ¿Cómo se llama esto? Invitación Rechazar Yo te he mandado también Rechazar Rechazar Rechazado Te rechazo Carajo Unete ya Carajo Ariel Saigo El beneficio De la duda Adelante El beneficio De la duda Merlina ¿Estamos todos seguros? Sí Igual No hay que persiguirlo No No hay que persiguirlo Oye yo solo debo decir Gracias a Iván A que me ha indicado A que me ha indicado Cómo ponerme en el escáner Porque yo no veo En qué posición Me tengo que poner Porque si no No lo pongo bien Estoy haciendo así En plan Seguidme Por favor Que me toquen Vos tonaños Yo me gustaría No morir el primero Pero Jugaros perros Pero si hemos empezado Mientras no es científico Me da igual ¿Por qué? Si os voy a pedir Que se quite este puto Esto que es para tocar Los cojones ¿Verdad? Sí Esto es para tocar Un poco los cojones Me va a matar No pues no No me he matado Ya creo que está en el otro lado ¿Me están siguiendo los otros o qué? Ahora voy a seguir a hablar A ver A ver Quiere que Confirmemos la misión Esto ¿No? Ajá Blair no es Confirmamos Confirmamos que Blair no es Y confirmamos que El colt Tampoco es Yo es que no la tengo Así que no Uy Uy Hay un muerto Hay un muerto Hay un muerto ¿Dónde estaba Iván? Que lo he visto antes ¿Dónde estaba Iván? Hay un muerto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Rodri? ¿Dónde estaba? Que yo cuando he visto que estaba muerto Me he ido Me he ido a buscarlo Yo en el corazón El coche Oye Neko Te tenemos pillado ¿Eh Neko? Te vimos Al lado de la oficina A ver ¿Yo qué de qué? Te hemos visto salir de un agujero de esos ¿Eh Neko? Ten cuidado Están haciendo la misión de ahí He venido desde abajo Sí, sí Tranquilo Espérate Cabreble AirCode no es porque Oye Bougie Me has visto escanearme ¿no? Sí, sí Yo sé que tú ni iras No sois Pero dejas Cabreble Yo no hablo Yo era lo que iba a decir Me iba a hablar O sea que He visto AirCode escanearse Y ahí no ha visto O sea un bug Y AirCode escanearme yo Pero no me dejan hablar Y no puedo hablar alto Yo digo las cosas como son Me he ido a hacer la misión de O2 Es Neko Sí, no Esquipeamos ¿no? Lo dice de esquipear Pero a ver Si yo estaba A ver Yo estaba haciendo la misión de O2 Y justo estaban Estaban Piccolo O sea estaban el Ciego Y Rodri Piccolo estaba en Caldera Es cierto Y luego me he ido a hacer la de comunicaciones Así es Bueno yo voy a explicar Yo quiero que me paguen más Soy Ciego Y encima tengo que hacer trabajo forzado Esto no puede ser Buji Yo voy a andar contigo Vale Bueno Muy tenso perro Pues voy a tener un compadre A ver Vámonos Aquí Ah mira Si aquí tengo La tarjetita Que he hecho ¿Por qué me quitas la luz? ¿Por qué me quitas la luz? ¿Por qué me quitas? Ahora Neko Ah mira Aquí tengo misiones Vale Son dos ¿No? Si Y con esta Ya también son dos Ahora esto Ahora esto Ah esto Ahora tengo aquí dentro Tengo esta de comunicaciones Estoy con Blair Que no es asesina Nada 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 Y luego Ah Esto que es Ah meteoritos Vale Que ya puede confirmar Que yo no soy Que estoy disparando las armas Perfecto Mientras Blair no me se me muera Ay Voy a revisar ahora si ha muerto alguien No sea Que el asesino En serio Venga va Me cago en tumultos Que me han quitado Me has parado en mitad Lo siento El Blair es Neko ¿verdad? Si Es Neko Yo iba a verlo justamente después de He hecho He hecho una puta masacre en un segundo Ya ya eh Eres Neko O eres el alien O eres un alien He hecho una puta masacre en un segundo Si 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 O eres un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Oye Buggy Dime ¿Por qué? Por bocas Entra Por tu culpa Por la mía Neko sube el tío Pues claro Tiene razón Solo que no me hacen caso nunca Sube poco En tiempo de espera para matar Es demasiado poco Yo hablar por favor Blair habla Habla ¿Para qué sirven las judías? No lo sé ¿Para judías? Para comprarte ropa Es para comprarte este tipo ¿Cómo se va a comprar ropa? ¿Cómo se va a comprar eso? ¿Hay eno de Del de este en el A ver ¿Alguien ha hablado? No bueno Tampoco iba a jugar Estoy hasta la polla de ser Tú no te preocupes Rodri Yo estoy hasta la polla de ser científico Oye ¿Podemos quitar científicos a uno? Por favor O dos No dos No dos A ver Es cierto Es cierto Como a veinte Más o menos Quince 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 y veinte ¿Podemos poner solo un científico? No lo encuentro En el menú Hay un propio carrito En el inicio Sí, lo acabo de encontrar Alguien no se va a morir Y yo hasta la polla de ser El que mira los Piz Las cosas esas Que Dejeis de llorar Que lo dejo en doce Macho No, quince Quince Entonces es una masacre Claro ¿Qué es eso? Entonces no tiene sentido Dejad de llorar Neco Súbelo No están en la llorería No están en la llorería De llorar Neco Es muy poco Os pongo en la llorería Eh, lo juro Por favor Yo ahora me voy tranquilo Ya, ya me puse Tanto lloro Tanto lloro Pero a ver Si es que es lo normal No O sea Sí A ver Estás estipulado en uno Como tal Estás estipulado en uno Con cierto Somos cinco ¿Tú crees que con eso? Somos cinco ahora Falta Blair Igualmente Con seis o siete Matas demasiado rápido ¿Qué has dicho Blair? Te da más tiempo matar a tres Ah, pues dale Venga Son quince Dejar de llorar Hostia Última partida Venga La cuestión es Matas muy rápido Y podrías matar en una ronda O sea Y además en esta zona Que hay paredes Que se cierran Tarda un rato No sé qué Pues al matar a quinientos Bueno, venga Pero dale Es muy Espera ¿Qué vas a hacer? ¿Salimos? ¿Por qué se está teniendo la gente? ¿Mijo? ¿Por qué se sale la gente? Yo he dicho que no podía jugar más Ya, ya En plan Gracias de hablar demasiado Ya Sí, sí Bueno Bueno Bueno, nos vemos todos Boogie Dime ¿Qué vas a jugar ahora? Eh Pues Si jugamos una última Una última Si no No sé ¿Tienes? ¿Tienes Stone Bull Guys? Bueno Ah, bye Es un momento rosa Igualmente Bye Yo Un gusto Un placer, chicos A ver Igualmente A ver Ahora estoy yo Aquí en pantalla completa Vamos a poner un momento El charlar El charlar Sí, yo Neclo Le había llamado también Uy ¿Por qué? Porque estáis llorando todo el rato Pero a ver A ver A ver, no A ver Para los pocos que somos Pues 10 segundos está bien No Sí Jedi Con tan pocos que somos Es demasiado poco Precisamente Matas a 3 y has ganado He vuelto Pues mira, Iván Se acaba la partida de jugar ¿Qué ha pasado? La gente Llora mucho Jedi No es llorar La frase no es llorar Bueno ¿Un TFT? ¿Qué me he llamado? ¿Qué me he perdido? ¿Qué se ha liado? Pues nada Pues que se ha liado Nada Que estamos hablando de Se está generando el ore Iván Y tú te lo pierdes Es que es aventable Jedi Solo O sea, Jedi Y ganó Solo he dicho que Aumentemos un poco el tiempo Pero para que sea más justo En general Tanto para el post Como para el otro He dicho Aumentalo un poco Un poco No he dicho que ponga 30 Ni 20 Es que 15 es mucho Piccolo igualmente 15 no es mucho Sí, como una sesión es mucho No es Sí, sí es mucho Sabes que hemos estado jugando Con 20 segundos Y no ha sido tanto Pero Siendo uno Es mucho Jedi Hemos estado jugando Con 20 segundos Y con uno No es mucho Sí Se hace una eternidad Matar a uno Y vas en ese mapa Jedi Es un mapa enorme Es un mapa enorme Donde hay muchas paredes Donde te puedes Puedes esconder un cadáver Prácticamente Y uno puede estar a la derecha Y estar topándose Con todas las zonas Que se tiene que parar Para pasar para abajo Luego volver a encontrarse A otra zona igual Bueno Un momento Voy a cerrar directo ya Sí, sí La cosa es No es una zona Que me digas Wow No te vas a encontrar Vas a encontrarte gente rápidamente No Es una zona Que puedes encontrarte gente O no Bueno Piccolo Déjame cerrar directo Pero Cierra lo Déjame despedirme primero Bueno gente Hasta mañana más Que ya son las 12 Y 20 Ya hay que vivir Que mañana se madruga Así que Buenas noches Buenas noches